Carmen Pérez Becerra, concejal, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sanluca y senadora. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenida a la radio. Gracias. Bien callada. Bueno, venga, pues aquí estamos. A ver qué hacemos hoy, ¿verdad? Nosotros llevamos una semana que no paramos, así que hoy vamos a ponerle a intentar la guisla. Bueno, tenemos 40 minutos, ¿vale? Si hay que prolongar un poquito más, se prolonga. Dos plenos celebrados recientemente. El primero es la formalización ya definitiva de la concesión de un préstamo de 3 millones, casi 200.000 euros, para pagar distintas deudas que había pedido. Valoración de este préstamo. Bueno, la valoración creo que ya lo hemos hablado con anterioridad. Son sentencias, hay que pagarlas, evidentemente, y ahí no podemos decir nada. ¿Qué achacamos? Pues que el Partido Socialista, cuando era conocedor de estas denuncias, cuando ya había sentencias firmes, pues fue alegando y siguiendo llevándolo a los juzgados y al final lo que hizo fue darle patadas a una pelota hacia adelante, que ha ido generando más intereses y que la deuda se haga aún mayor y al final a las arcas municipales, pues le ha costado mucho más que si en un momento, en el primer momento, hubiera aceptado la sentencia y hubiese pagado. El Partido Popular presenta en el Pleno Ordinario del 22 de marzo tres mociones a confederación del Pleno. La primera es relativa a las mejoras del Camino Ancho y Cañada de Amarguilla, que a mí me suena esto, ¿no? Pues sí, porque, bueno, yo llevo muchos años, como sabes, como concejal en el Partido Popular y la verdad que son muchas las veces que hemos presentado esta moción. Pero bueno, como no se hace nada, pues los vecinos siguen demandando estas soluciones, ¿no?, a la zona en la que viven. Pues nos encontramos, pues, las gáveas totalmente abandonadas, llenas de mastro, el agua estancada, la carretera llena de socavones, no tienen luz, falta de limpieza, mantenimiento, se encuentra que no tienen contenedores, a lo mejor para la cantidad de población que vive allí se encuentra con dos contenedores, no tienen contenedores para reciclar, a lo mejor para reciclar pues tienen que ir o coger el coche, ir a otra barriada o a otra zona para poder reciclar. ¿Qué pedimos en esta moción? Bueno, pues que se tomen las medidas necesarias para dotar a esta zona de los servicios básicos necesarios. Los vecinos, al final, no piden más que los gustos, ¿no?, pagan unos impuestos y por esos impuestos tienen que recibir unos servicios. Nuevamente, la hemos llevado a pleno, se ha aprobado, seguiremos viendo si se lleva a cabo o no, y si no, pues seguiremos peleando, somos la voz de los ciudadanos en este caso de este camino. Carmen, yo creo que te lo ha preguntado ya y te lo ha preguntado todo el mundo. Lógicamente, la oposición juega su labor de reivindicar la llamada de los ciudadanos, de hacer una propuesta al pleno, pero no parece la sensación que esto es puro trámite, es decir, que va a las mociones, ¿qué porcentaje de seguimiento hay en las mociones? Por lo menos va a explicar, oye, lo que presentáis no se puede hacer por esto, por lo otro, no hay subvenciones, no hay dinero, que creo que esto se aprueba por todo y se guarda en un cajón. Sí. Bueno, en la legislatura pasada, bueno, nosotros trabajamos igual, antes en la legislatura pasada, gobernando el PSOE y ahora en el pacto de gobierno, trabajamos igual, nosotros presentamos las mociones y luego le hacemos un seguimiento de si se lleva a cabo o no. ¿Se lleva a cabo? Pues se lo trasladamos a los vecinos para que vean que al final su demanda y el trabajo que se ha realizado por parte del Partido Popular ha dado fruto. ¿Qué no se lleva a cabo? Igualmente seguimos en contacto con los vecinos y seguimos manteniendo reuniones y en este caso, como ha pasado la legislatura pasada, no se ha llevado nada ni se ha solucionado nada sobre, por ejemplo, el camino ancho y el amarguillo que estamos hablando, pues nuevamente presentamos la moción desde la oposición en lo que podemos hacer, volver a presentar mociones, ruegos, preguntas y escritos. No sé cuántos escritos hemos pedido en marzo preguntando por, por ejemplo, mociones o robos que se han hecho y preguntando y solicitando información de todo lo que va surgiendo en el día a día. La segunda propuesta que hacéis en consideración del Pleno es relativa a las mejoras en la zona de bajo de guía. Bueno, pues un poco volvemos otra vez al anterior, con la peculiaridad de que cuando se dice bajo de guía pensamos que es el paraíso y es Puerta de Doña y evidentemente lo es. El turismo gastronómico que tiene bajo de guía, por su entorno y por supuesto por la gastronomía en nuestra hostelería, tenemos que ponerla en valor, pero bueno, cuando pasamos, entramos por una de esas callecitas, llegamos a la plaza y empezamos a callejear, pues nos encontramos la realidad de bajo guía. Nos encontramos una bajo guía que es un barrio para mí tradicional, marinero, y creo que sería otro reclamo turístico para el que viniera a bajo guía a probar nuestra gastronomía, pero que también se diera un paseo por el centro, por el corazón realmente de bajo guía y nos encontramos pues calles totalmente abandonadas, el pavimento totalmente levantado, lleno de socavones, por allí no aparece nadie para limpiar, la iluminación es escasa y sobre todo, y ahora los vecinos me dicen, tienen mucho miedo, y esa es la palabra, porque no hay ningún tipo de poste que impida el paso de los vehículos y dicen que hay días que literalmente me dicen los vecinos que ellos parecen una autopista, con la plaza que están allí, los niños jugando y demás, y la verdad que tienen miedo por la seguridad. Lo hemos vuelto a pedir, todo eso, la limpieza, el mantenimiento, y que se lleven a cabo medidas para evitar ese trasiego de vehículos por una zona que no debe ser. La segunda moción o la propuesta que vaya al pleno es relativa a la puesta en valor del casco histórico. ¿Por dónde va esta moción? Bueno, pues volvamos a decir, San Luca es un lugar turístico, aunque a algunos miembros del gobierno parece que les molesten, pero sí que es cierto que mucho de nuestro turismo viene enfocado a la gastronomía, y con esta propuesta queremos trasladar y hacer hincapié en que es un factor muy importante en nuestra gastronomía, pero San Luca es historia, es cultura, tenemos un patrimonio histórico muy importante, pero claro, tenemos que ponerlo en valor, porque hay mucha gente, por ejemplo, vienen a comer abajo de guía y van a ver a lo mejor algún monumento y se encuentran las puertas cerradas, o incluso van a informarse de qué pueden visitar y van a la oficina de turismo y se la encuentran cerrada. Pues con esta propuesta lo que queremos poner en valor es todo el patrimonio de San Luca y que se estudie la forma de que haya unos horarios para visitar los monumentos, casas importantes, señoriales, que hayan formado parte de la historia de San Luca, y todo ello para poner en valor nuestro municipio, que creo que el valor ya lo tiene, pero bueno, la gente no lo conoce. Y con esta propuesta la idea es esa, de ponerla en valor, y que todo aquel que venga conozca realmente San Luca. En el mismo pleno hay una propuesta por el Grupo Socialista donde se pide que la Semana Santa sea declarada de interés turístico nacional. ¿Vuestra opción? Nosotros la presentamos en la legislatura pasada la misma, entonces nuestra opción es la misma, simplemente le decimos, le dijimos en el pleno, le decimos ahora que bueno, que antes ellos eran el gobierno y no estaban en pacto, podían hacer y decidir. Se han llevado dos años para llegar a otra moción, cuando ya estaba aprobada, lo que se tenía que haber iniciado ya son los trámites, ¿no?, para iniciar con ese expediente y que la Semana Santa fuera declarada. Entonces, con esta moción lo que hice, que nos han enterado de que nosotros presentamos una propuesta que estaba aprobada y se han llevado dos años perdiendo el tiempo, que esos dos años ya podía estar ganada. Volvemos otra vez al turismo. La Semana Santa de San Luca, poco a poco y con mucho esfuerzo de nuestras hermandades y el Consejo se está convirtiendo en una Semana Santa referente no solo en la provincia, sino ya en Angalucía y a nivel nacional. Entonces, creo que nos deja muy mal que el antiguo equipo de gobierno gobernando y ahora en pacto de gobierno, pues, haya llevado dos años sin hacer nada al respecto. Por un buen gobierno y funcionamiento de un evento, las mociones, ya no solamente arregladas barrios, etcétera, etcétera, las mociones de iniciativa, de instar, ¿se hace un seguimiento y realmente cómo está? ¿Cómo ha ocurrido con esta? Es decir, quiero decir, que se presenta una moción, que la Semana Santa sea de interés. ¿Se abre expediente? ¿Se hace un seguimiento? Claro, nosotros intentamos estar en permanente información y preguntando en qué punto se encuentran otras cosas que no respondan. Pero bueno, lo que yo creo que es, para llevarse las manos a la cabeza, que ellos gobernando ni ellos mismos sepan si se han... Porque, a ver, nosotros al final somos oposición. Con la poca información que tenemos, hacemos todo, te quiero decir, preparamos pleno y vosotros sabéis que incluso plenos extraordinarios nos llegan fuera de tiempo la información y demás. Pero bueno, creo que al final lo que te lleva las manos a la cabeza es que el que gobierne es que no sepa, que es el que tiene la información y el que está dentro. Eso es lo que nos lleva las manos a la cabeza. Y otra cosa te voy a decir con el tema de la Semana Santa, es una moción que preparamos nosotros, me parece muy populista, la saca en el pleno de marzo, que es tres días antes o dos días antes del domingo de Ramos, y cualquiera que, por desgracia, la Semana Santa, bueno, por desgracia, afortunadamente ha llovido, porque por un lado hacía falta mucho el agua, entonces afortunadamente, por ese lado, desgraciadamente, por todo el trabajo que conlleva y el tema de la hostelería o comercio, que económicamente han perdido una buena inyección económica, pero el ayuntamiento tampoco estaba preparado para afrontar una Semana Santa, porque es que no habían puesto... Papeleras no hay nunca, pero es que normalmente siempre intentan poner más papeleras de estas, a lo mejor de cartón o de otro material, intentando paliar un poco el resultado. Pues este año no se ha visto ni las bolsas para las pipas, para evitar que la gente le ha hecho el suelto, pero es decir, que al final no... Que sí, que han presentado una moción para estar que la Semana Santa sea, pero que tampoco habían organizado, ni tenían nada coordinado, un plan para hacer frente a nuestra Semana Santa, que vuelvo a tratar de lo mismo, puedes creer o no creer, pero al final es una semana que viene muchísima gente de fuera, los saluqueños nos echamos a la calle y eso al final es una inyección económica para todo el mundo, tanto para el que cree como para el que no cree. Esa tenía pregunta, bajo vuestro criterio, ¿qué está pasando en el ayuntamiento que no somos capaces, no tenemos las estructuras creadas ni acudir a lo más esencial? ¿Qué está ocurriendo tan mal y que en un porcentaje elevado en una población con una proyección importante, estemos hablando de baches, de recogida de basura? Está a un nivel muy bajo, pero ¿qué está ocurriendo realmente? Lo que ha pasado es que al final... Que no somos capaces de coger un bache. Bueno, pues lo que ha pasado al final es que no han dejado gobernar al partido que ganó las elecciones, al que tenía la confianza mayoritaria de los saluqueños, por gobernar y por un sillón y por un sueldo, han hecho un pacto de perdedores, un pacto de dos partidos, que no es algo que diga el Partido Popular, sino que se llevaban a matar con denuncias por medios inclusive y estamos que ya desde el primer momento empezó un pacto de gobierno roto, pero es que vamos a hacer un año y es que las delegaciones van independientemente la una de la otra. Por ejemplo, ahora tenemos, no quiero mezclar temas, pero por poner un ejemplo, tenemos ahora el tema del montaje de la feria, dos meses antes ya tenemos la calzada, un lateral cortado al tráfico, con lo que eso conlleva en todo el centro de Sanlúcar y los vecinos se trasladan al ayuntamiento y quieren hablar con la delegación de infraestructura y con fiestas conjuntamente, porque se entiende que al final en la feria son dos delegaciones conjuntas y han sido incapaces de unir a los dos delegados por la sencilla razón que uno es de Izquierda Unida y uno es del PSOE, eso es lo que pasa en el ayuntamiento de Sanlúcar, que no hay una unión, que no hay una coordinación, que no hay un trabajo en equipo, entonces esto es como en tu casa o como en una empresa, si las áreas de una empresa cada una va por un sitio, pues evidentemente esa empresa pues ir a pique. ¿Qué pasa en Sanlúcar? Pues lo que está pasando, la alcaldesa no sabe lo que pasa en las delegaciones de ZOE y yo creo que ni en las de Izquierda Unida y la respuesta que te dice es que ella tiene muchas cosas, evidentemente, es que es la alcaldesa, es que tiene que tener eso y más y tiene que estar prevenida para lo que venga dentro de tres días, es que es así, todo eso viene en el cargo, entonces me dice, ¿qué pasa en el ayuntamiento de Sanlúcar? Pues pasa eso, que no tenemos un equipo de gobierno, tenemos dos y si entre ellos mismos del mismo color político se llevan más, pues cuando se mezclan, pues tú me contarás. Hay una propuesta de autorizar en este pleno la prestación de servicios, creo, de manera interina, ¿no?, al servicio de transporte urbano de la ciudad. ¿Qué criterio? Bueno, nosotros nos hemos abstenido porque al final nosotros no hemos participado en nada de la información o las negociaciones o como podamos llamarlo, entonces nosotros entendemos que si hay unos informes y son favorables de demás, bueno, pues nos abstenemos y poco más. Bueno, pero desde aquí, pues vuelvo a pedir, como he dicho antes, que creo que somos la oposición, somos el partido mayoritario y para poder hacer una oposición justa y leal, pues necesitamos todo el tipo de información y creo que no se nos está dando. Recientemente ha salido a la, bueno, a la opinión pública tu persona reclamando, bueno, más recursos, principalmente para el tema de papelera, en fin, infraestructura necesaria para mantener la ciudad más limpia. Ya que plantea, dice que, según tu nota de prensa, no puedes cargar toda la responsabilidad de los vecinos, ¿no? Evidentemente, volvemos a trabajar en ti mismo, por ejemplo, en Semana Santa, en Semana Santa, si tú te vas con la familia, con tus niños, con tus amigos, por ejemplo, y no hay papelera por ningún sitio, pues dice, está todo sucio, es que la gente no lo tira, bueno, pero es que tampoco nos da la herramienta al ciudadano para tirar las cosas, entonces, al final, volvemos al principio, que sí, que muchas veces los ciudadanos son muy cívicos, sí, es cierto, pero toda la responsabilidad no puede ser del ciudadano, si vamos, por ejemplo, al Camino Ancho y allí hay 200 casas y hay dos contenedores, o cuando va la casa 50 el contenedor está lleno, ¿qué hace con la basura? La dejan en el suelo, o cuando llega la casa número 200, pues aquello parece un vertedero, pero la culpa es del vecino, que hasta se la vuelve a llevar a su casa, ¿de quién es la culpa? La del ayuntamiento, que no pone los recursos necesarios. El Partido Socialista, el portavoz del Partido Socialista, bueno, pone en valor el déficit del ayuntamiento ha pasado de un remanente negativo de ciento y pico millones a dos millones de positivos. Bueno, después de la deuda que ha tenido, principalmente se la abierte a herencia del PP. Eso está ya muy pasado, ya, que el PP se fue en el 2007, se fue en el 2024, yo creo que ya está muy pasado, ya se ha dado culpa el PP, ¿cuántos años? Llevan 17 años gobernando. ¿Esa nota de prensa que da el portavoz qué opinión tiene? No, yo quiero que me explique por qué está esa loca como está, y me diga él. Tengo un gran no hay deuda. ¿Y por qué no hay deuda? ¿Por qué está esa loca así? No tenemos contenedores, no tenemos papeleras, las empresas municipales no tienen las herramientas ni los materiales para tener una salud cadigna, podemos seguir, etcétera, 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 etcétera. Que lo explique, que no es cierto, que no es cierto, que venden humo, no es cierto. Pero bueno, que explique a los ciudadanos eso y por qué tenemos esa sentencia, tenemos que pagar, estamos ahora en dos dados más del 2040. Empezamos la legislatura, perdón, en el 2034, ¿vale? Y ahora ya vamos por el 2040, que me lo explique, bueno, a mí no, les lo explica el pueblo de San López, que es por qué. El abril y sin presupuesto. Nosotros estamos trabajando en una propuesta que queremos hacer, que bien es cierto, como he dicho antes, que no tenemos información al respecto, pero bueno, con los presupuestos que tenemos del 2023, estos presupuestos puentes que se hicieron, estamos trabajando en una propuesta. Bien, es cierto también, tengo que decir que hemos pedido la liquidación del presupuesto y no, tampoco la tenemos. Entonces, con lo poco información que tenemos, estamos trabajando todos los concejales del grupo municipal en una propuesta para hacer al ayuntamiento. Lo que sí puedo decir es que vamos a aumentar las partidas de las empresas municipales, entendemos que por ahí pasa todo, siempre terminan en déficit y al final el servicio no termina de arrancar y evidentemente si no tienen los recursos materiales y personales pues el servicio no puede dar los resultados que todos esperábamos. También vamos a pedir el aumento del presupuesto en partidas destinadas a servicios sociales, aparte de lo que la Junta de Andalucía ya no, por el servicio de ayuda a domicilio que son 5 millones de euros. También vamos a solicitar aumento en turismo y fomento de la ciudad, como hemos hablado antes, creo que el turismo y el fomento de la ciudad es fundamental. A Dios, gracias a San Lucas llevan muchos años de moda y tenemos que seguir incentivando y promocionando nuestra ciudad para que esto siga así. Y también para nosotros es muy importante apoyar el sector primario, la pesca, la agricultura y la ganadería. Importante también, muy importante para nosotros, limpieza, infraestructuras, parques y jardines, en definitiva, lo que hemos hablado durante toda la entrevista, que San Lucas presente es su mejor imagen no solo para el que venga de fuera, que parece que siempre hablamos para el que venga de fuera, sino para que el sanluquino y la sanluqueña disfrute de San Lucas y se sienta mejor. Yo siempre digo que a nadie le gusta pagar sus impuestos porque yo creo que a todo el mundo nos da coraje de pagar porque tenemos que rascarnos el bolsillo. Pero cuando tú vas por San Lucas y ves unos servicios acorde a lo que tú pagas, pues tú al final pagas con otra cara. Emití una nota de prensa, Carmen, donde después de los acuerdos de alrededor del entorno de Doñana, San Lucas va a recibir una gran noticia de 5 millones y casi 6 millones de euros y la nota de prensa que emitís, bueno, que realmente la alcaldesa no sabe dónde gasta este dinero. No, no lo digo yo, lo dice la alcaldesa. Estoy buscando la respuesta porque me gusta leerla tal cual. Sí, sí, porque se lo hice en el pleno con una pregunta que me dio, que pregunté por el tema de la carrera de caballo y la respuesta era para que vea, vamos. Le pregunto, ¿vale? Otra cosa, que con el acuerdo por Doñana, que son 5,9 millones, que es una cantidad bastante considerable, creo que podría haber hecho una junta de portavoces y trasladarnos a todos los partidos el acuerdo al que se había llegado y nos pasara toda la información de los proyectos. Pero bueno, ya sé por qué. Preguntamos por, que se nos dé traslado de las actuaciones concretas con las que se va a invertir esos 5,9 millones de euros porque ella nota de prensa dice que son actuaciones en materia de movilidad sostenible, renaturalización y sostenibilidad. Pero bueno, la gente nos pregunta y dice, bueno, pero esos proyectos ¿qué son? Entonces, realmente nosotros con esta nota de prensa no sabíamos y la respuesta que nos da es le informo que aún no tenemos redactados proyectos para el uso de estos fondos. pues algo que tiene cosas para hacer y ella tenía un proyecto de ciudad lleva 8 años en oposición y le promete muchas cosas complicada, yo la respuesta se creará una oficina técnica para elaboración de proyectos e iniciativas se creará para redactar y elaborar esto es como los juicios no tengo nada más que decir 5,9 millones de euros un año ya en el gobierno con tu socio de gobierno que lleva 16 8 años en oposición se supone que llevas vendiendo proyectos de ciudad 8 años y ahora me dices que no tienes proyectos todavía y que vas a crear una oficina para la elaboración de proyectos pues vamos que dentro de poco viene el 50% ya del dinerito a ver cómo lo hace El Partido Popular si hubiera gobernado o gobernará ¿qué visión tiene sobre el recinto de la calzada de la feria? Ya lo hablamos con los vecinos y vamos esta nota de prensa y me mantengo en ella al final yo creo que los saluqueños en el fondo aunque muchos digan que les gusta el sitio evidentemente nos gusta el entorno pero si vamos más allá de las condiciones que reúne todos somos conscientes que ya la calzada no reúne las mínimas condiciones de salubridad de sanidad incluso de imagen nos vamos por las calles aledañas y nos encontramos imágenes que nadie se quiere encontrar pero si que es cierto que el lugar lo que es la calzada terminar en la playa con el cuento de Doñana pues la verdad que el sitio evidentemente yo creo que otro igual de bonito no lo vamos a encontrar evidentemente entonces con los vecinos nos hemos reunido y estos días hemos estado hablando con ellos y la idea era de buscar un sitio alternativo incluso nosotros propusimos de abrirlo a la ciudadanía de que entre todos buscáramos un sitio que reuniera las condiciones y un sitio que a todos les gustase o por lo menos a la mayoría evidentemente el sitio que la ubicación que se encuentre nos va a ser un gusto para todos y nunca es así evidentemente pero bueno al final que reúna las condiciones que todos todos al final necesitamos es que tenemos que ver que que la feria nos reúna las condiciones si algún día pasa una desgracia si hemos tenido suerte hasta ahora no ha pasado nada bueno pues vamos a intentar evitarlo entonces en nuestra nota de prensa hemos hecho escrito le hemos preguntado a la alcaldesa primero el porqué del montaje dos meses antes que no lo entendemos evidentemente hay que montar las cosas antes con una organización una coordinación pero dos meses ya son excesivos porque son dos meses antes y luego el desmontaje y luego los vecinos están negros porque evidentemente son dos meses que prácticamente se quedan encerrados en sus casas pasa alguien se pone enfermo o un incendio o lo que sea y al final es un tapón no solo la semana de feria sino que hemos empezado ya dos meses antes también le hemos preguntado a la alcaldesa que en julio 2023 ella se reúne ya siendo alcaldesa con la asociación de vecinos y ella se compromete al traslado entonces hemos preguntado que en estos meses que qué actuaciones se han llevado para encontrar ese lugar idóneo para trasladar la feria bueno nuevamente pues me ha respondido pero no me ha respondido a nada que dice que cuando pase la feria se va a estudiar el impacto de la calzada y demás y que ya entonces se tomarán decisiones a mí no me ha respondido nada yo he vuelto a preguntar sobre lo mismo que qué actuaciones se está llevando a cabo la idea del Partido Popular vuelvo a decir lo mismo la calzada como sitio muy bonito el paisaje nuestro paseo vale que reúne las condiciones no yo creo que todos somos conscientes en el fondo de que la calzada se tiene que ir a otro sitio nuestra idea abrirla al pueblo de Sanlúcar y que entre todos sea una decisión participativa al final y al cabo es la feria de todos los sanluqueños y de las sanluqueñas y creo que también el tema de que la calzada a lo mejor no reúna las condiciones a lo mejor es el motivo de que lleve unos años con un poquito atascado dejémoslo ahí también planteáis recientemente un plan de choque para que sea más eficaz la recogida de enseres y basura ¿en qué consiste este plan de choque? teniendo en cuenta que estamos en precario muy precario me dicen ayer que de seis camiones tenemos cinco averiados hay poco personal imágenes lamentables de un trabajador cogiendo un vehículo que no es propio a la basura estamos en una situación precaria ¿por dónde iría este plan de choque? por lo primero por los presupuestos estamos en abril dotar partidas presupuestarias a las distintas delegaciones para que puedan ampliar los recursos tanto materiales como humanos empiece por ahí usted señora vuelvo a hacer lo mismo lleva ocho años en oposición usted va a arreglar cuando va a empezar dentro de tres años cuando tenga que hacer otra vez campaña electoral nosotros hemos hecho nuestra propuesta ya de los presupuestos pero bueno estamos esperando ella dijo que nos iba a llamar para que le hiciéramos nuestra propuesta nosotros nos ha llamado entonces no sé si es que no ha empezado todavía o que va de sobra y no le hace falta ayuda de nadie yo no lo sé no lo entiendo nuestra idea con nuestra nota de prensa que sacamos lo que no es justo y entiendo yo que no es porque nosotros al final estamos por el servicio a los ciudadanos nos lleguen durante días y días fotos de calles de contenedores llenos de bolsas de basura y ese sea el día a día y la noticia de San Lucas a mí me da pena es que me da pena no hay otra cosa de hablar de San Lucas es que me da pena y luego la noticia cuando van a recoger la basura van a limpiar te sacan notas de prensa diciendo que te están limpiando te están recogiendo la basura perdona pero si es que ese es el trabajo que se tiene que hacer diariamente no para presumir para saca pecho porque ha ido a la barría de Andalucía y ha quitado la basura que lleva tres días sin recoger señora entiéndenos entonces nuestro plan nuestro plan es que los servicios funcionen y si para funcionar tiene que dotar de las partidas presupuestarias pues hazlo que estamos en abril y no ha hecho nada todavía estamos con los presupuestos puentes del 2023 muy pronto bueno nos visitará un montón de gente la preparación global desde vuestro criterio como esta saluca para recibir a estas personas me duele mucho a mí me duele mucho porque me duele saluca muchísimo pero me da mucha pena muchísima pena y a veces vergüenza vergüenza de ir por ciertas calles llenas de socavones matorrales sin papelera contenedores rotos a mí la verdad me da pena y cuando viene gente de fuera me da un poquito de vergüenza me duele mucho decirlo me duele mucho pero yo creo que no soy la única saluqueña que tiene esos sentimientos Carmen pertenece al Partido Popular ese latiguillo constantemente de que la culpa la tiene muchos aspectos de salud la tiene la Junta ¿se sustenta en algo? hay argumentación la Junta realmente y dentro de las catedrales provinciales por salud tiene que estar preparado ¿no? pero bueno la diputación es tan mala que no nos da a fondo mira yo quiero que cuando cuando dicen por ejemplo que la Junta es mala con San Lucas no vale con un titular de la Junta que llega a San Lucas tendrá que explicarle por qué en el pasado pleno preguntamos por una ayuda al empleo para los desempleados te acompañamos se llamaba y San Lucas no se ha presentado con los parados que tenemos en San Lucas no es necesario pues no se ha presentado y se ayudará de la Junta de Andalucía no será tan mala pero el problema es que usted no se ha presentado no es que se la hayan denegado no, no, no es que usted no se ha presentado y es que en todo lo que llevamos de legislatura todo lo que ha salido por parte de la Junta de Andalucía en ninguna o en casi ninguna por no cogérmelo de él casi ninguna el Ayuntamiento de San Lucas se ha presentado y vuelvo a repetir no es que le hayan denegado porque no cumplía los requisitos porque faltaba la documentación no, es que no se ha presentado lo has dicho tú antes muchas veces en ciertas ayudas pues a lo mejor el Ayuntamiento tiene que aportar el 10, el 15, el 20, el 25 lo cómodo para el Ayuntamiento pues no me presentó a nada y ya está nada y pues ellos no eran los más sociales los que tenían que mirar por el ciudadano por los trabajadores que van a hablar con el desempleo un vivienda para todos si no tengo trabajo no puedo acceder a una vivienda no puedo tener recursos no puedo pagar mis impuestos etcétera 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 entonces yo creo que el discurso se ha vuelto un contra ¿Diputación? ¿Nos trata bien? Yo creo que sí de todas formas también siempre digo lo mismo hay que tener buena sintonía ¿no? y querer colaborar y en este Ayuntamiento antes con eso y ahora con la Izquierda Unida parece que estamos siempre en guerra creo que al final el Ayuntamiento cuando te nombran alcalde o alcaldesa será siempre del partido que sea pero la sigla la deja colgar en el ¿sabes? en el pomito de los abrigos y eres el alcalde o la alcaldesa y si tienes que llamar a Andalucía haciendo el PP o el gobierno de España haciendo del Sol tienes que llamar porque al final tienes que pelear por Salvoca y los aludeños Bueno tenemos que terminar pero antes que te vayas como senadora ¿cómo te vas después de esta legislatura? ¿qué se mueve en estos ámbitos? Bueno pues la verdad que me tocó una legislatura un poco complicada pero sí que es verdad que en el Senado tenemos mayoría y el partido en el Senado está muy fuerte la verdad que la portavoz Valencia está haciendo un gran trabajo y todos los compañeros y los portavoces y la verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa dice que bueno que al final en estas plazas pues se ven a los buenos torenos porque cuando está todo de cara viene todo bien pues a lo mejor es más complicado el poder llevar a cabo las funciones que tenemos así que muy contenta y muy orgullosa Bueno, nada muchas gracias agradecerte tu presencia un buen fin de semana y hasta la próxima Igualmente cuando queráis Venga Esperanza una pequeña pausa y volvemos a seguir Venga